¡Aquí va! ¿Puedo llevar? Mira esa Pues si llevan bien, eh Bueno, si esta se va a Alemania Se van a Alemania Chalo Mi Gordi Mira mi Gordi Y no se está quieto este Con ciblas de patagua Mucha de agua, mamá Ese es el más nervioso Ahí tiene el cubo, ¿no?